hola queridos amigos seguidores también aquellos que reproducen nuestro vídeo esta es la plaza municipal de si una carlos fonseca jamador si ustedes ven ahí está el maxoleo el comandante carlos fonseca jamador pueden ustedes aquí observar también el árbol ya está funcionando tiene dos noches de haber comenzado a funcionar el árbol de navidad ejecutado por la alcaldía esta es una idea de gobierno del frente sandinista de liberación nacional allá al fondo donde están las imágenes de los próceres de la revolución héroes de la revolución héroes y mártires a la revolución comandantes que han pasado a la vida eterna y entre ellas se encuentra la imagen del comandante daniel ortega presidente de la república de nicaragua ahí se está colocando en esa pequeña construcción que se está haciendo móvil el nacimiento del niño dios para esta navidad bonita navidad excelente increíble ya este es el segundo año consecutivo que lo está desarrollando la alcaldía en su administración el alcalde de otilio duarte herrera y todo su personal su gobierno local y todo el personal que elabora pues trabajando aquí hay un grupo ahí servidores públicos trabajando para mirar bonito el nacimiento el año pasado nos dábamos cuenta que y observamos en alguna ocasión de que el techo de esta pequeña construcción del nacimiento dicho de esa manera en literalmente el techo del nacimiento era golpeado podría usar la frase azotado por el viento que emana de las turbinas de la avioneta la costeña el piloto o hay uno de los pilotos que viene y se acerca a la plaza se acerca justamente a la plaza aquí por donde estoy moviendo la imagen y hace que golpeé totalmente el aire y levante las hojas de corozo que están como techo del nacimiento y en otras ocasiones también ocurre cuando hay actividades aquí donde se colocan toldos para protegerse del sol y de la lluvia hay uno de los pilotos que hace este tipo de actividad de lo que puede decirse es que no le gusta que no le encaja la idea de que hayan toldos y de que esté el nacimiento ahí porque cree que es una amenaza es lo que él piensa que cree que es una amenaza para más bien un peligro para los pilotos y para los pasajeros sin embargo creo yo que tiene suficiente espacio para volar en esa pista de un kilómetro y medio bueno buenas noticias soy antonio lópez y será hasta la próxima